Hola a todos, bueno quería decirles que ya estoy de vuelta con los vídeos semanales y voy a cambiar un poquito la dinámica de cómo lo voy a hacer, voy a seguir haciendo la primera parte del tiempo normal de lo que vaya a enseñar, luego igual las dos manos a un tiempo lento y luego cada una de las manos por separado o el lento también, pero si quería agregar una sección de comentarios al respecto porque si me parece importante pues aclarar algunas cosas que creo que pueden ser útiles en cada una de las falsetas o las cosas que les vaya a compartir y aparte me han preguntado que por qué no hablo en los vídeos y bueno la idea es un poco nada más compartir algunas partes me parecen, algunas falsetas, ideas me parecen útiles para guitarristas que ya tengan cierto nivel por eso ya he hecho otros tutoriales en los que bueno se explica un poco más con calma cómo hacer determinada técnica o determinada falseta pero bueno si quería decirles eso que voy a agregar una parte una sección al final de comentarios al respecto y también recordarles que en mi página web estoy colgando todos los pdf que me los han pedido bastante también de cada uno de los vídeos también voy a ir agregando algunos arreglos algunas otras cosas que tengo por ahí y bueno pues además decirles que pueden siempre escribirme preguntándome cosas o pidiéndome que suba algún material que les interese en específico y nada espero que les guste esta semana continúo con estos vídeos y voy a comenzar con el tema roma de Vicente Amigo que me lo han pedido bastante, bueno espero que les guste y me los domingo de Vicente Amigo, chica y lo han pedido bastante, bueno, y lo han pedido bastante, bueno, y ya Gracias por ver el video. 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 Gracias. En lugar de, tal vez, tocar medio anular, por ejemplo, el arrastra. Por poner un ejemplo. Entonces acá en todas las notas que se tocan, en todos los acordes, cuando se tocan dos cuerdas a la vez, tenemos las dos opciones. O tocar medio anular, o el anular, arrastrarlo y tocar las dos cuerdas. Por ejemplo, acá. Entonces podemos hacer medio anular, o arrastrar el anular. Yo en lo personal me gusta el sonido del anular arrastrado. Si les gusta que son un poquito más limpio, pues sería medio anular. De hecho, casi que todo lo toco con el anular arrastrado. Pero es decisión de cada uno, lo que también les sea más cómodo y lo que les suene mejor. Por lo demás, bueno, es un tema que se puede repetir varias veces. Es muy fácil de tocar con otros músicos, prácticamente en un 3x4. Para efectos prácticos, yo lo estuve haciendo por bulerías. Y se le va por bulerías, porque es un tiempo más lento. Pero no quiere decir que sea ni una bulería, ni una sola por bulería. Es solamente para utilizarlo como práctica. Pero un metrónomo en tres cuartos, pues es más que suficiente. Y bueno, poco más. Espero que lo disfruten. Para las personas ahí que me lo habían pedido. Y bueno, recuerden que el PDF está en mi sitio web. Sí les pido que se les suscriban. No porque les voy a estar mandando spam ni nada. Sino para que puedan recibir alguna notificación en caso de que suba partituras nuevas o arreglos nuevos. Les enviaré un email, pero poco más. No les voy a estar enviando spam ni nada de eso. Bueno, espero que les guste. Gracias.